Me grita Dicen que tú me olvidas Y para mí es que tú te gustó Me grita, me grita Estoy solitario Me tienes pensando, pensando en ti Me grita, yo te quiero Y me grita, yo te adoro Me grita, me grita Yo te quiero Me vas soñando Y me grita, yo te adoro Me grita, dime si es cierto Yo te quiero O es que me quieres Y me grita, yo te adoro Ves la compañía Chau Hei, hei, hei Me grita, yo te adoro Mira que no puedo Yo te adoro Y me grita, yo te adoro Pensando en ti Me grita, yo te adoro Y me grita, yo te adoro Me grita, yo te adoro Contigo yo quiero Y me grita, yo te adoro Me grita, me grita, me grita Me grita, yo te adoro Mira que no puedo Me grita, yo te adoro Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias.